Nunca más volveré a dormir, nunca más volveré a soñar con nadie que no seas tú. Gastaré toda mi vida, gastaré toda mi vida. Tengo confianza de la tuya, gastaré toda mi vida. Cuando amas, quiero ir a amar. El amor deberá esperar un buen rato para descansar de tú y de mí, de tú y de mí. ¡Gracias! A mover el culo, 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 a mover el culo. Mira, como prohueo, yo simplemente le brindo ritmo al mundo perro. Tengo el infierno genital y su cuerpo suda, su transpiración es digital, es como una pluma. Ya, su culo brilla más y más, me atrae con su dulzuro y en mi cuna dormirá. Quiero su cruda, imagino su sabor a chocolate. ¿Qué le gustaría que descubra la espuma de su baño? No sirve más lejos, no me nadie vea el movimiento. Que el cielo sea el único testigo de este encuentro. Hay que empezar a mover, se nos acaba la era. La luna pronto se irá, eso vendrá con sus pelas. Terremoto con sus ojos cielos, se traslada a su cuerpo. ¿Dónde está el movimiento? Estoy volando por su fumadora, la grita mi ama. Es hora de empezar a mover. A mover el culo, 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 a mover el culo. Amo mereculo, amo mereculo, amo mereculo, amo mereculo, amo mereculo. Te estoy llamo a bailar ante Dios como un río que fluche en celos y amor. Nuestra vida es troncida por un bordeón infinicadabismo alterando el sentido de solo estar frío. El hechizo corriendo por tus venas, sientes la esencia, la silla en tus piernas. Lámela hasta que grite y empieza a entender de qué se trata la vida. Solo se explota en busca de mi sexo, yo voy flotando a ella en mi mejor momento. Me muestro en su volcán, se lava su saliva, me abre su puerta de entrada y me da salida. El mundo empieza a mover, el cielo se empieza a caer a tus pies. Nuevamente, es tiempo de empezar a brillar. Otra vez grita mi alma, es hora de empezar a mover. A mover el culo, a mover el culo, a mover el culo, a mover el culo. A mover el culo, a mover el culo, a mover el culo. A mover el culo, a mover el culo. A mover el culo, a mover el culo, a mover el culo, a mover el culo. 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 A mover el culo, a mover el culo.